Sigo vivo, contra todo pronóstico, Mr. Andreu, DJ Sir en el beat En verdad creías que mi vida acabaría con las balas en el pecho que han desplazado la misma Pero estoy de frente mirando siempre a la muerte, sin miedo a enfrentarme a lo que viene Mil veces caído y mil veces levantado, sin pensar que mi pasado me ha marcado Con la frente en alto yo observo que he ganado, cuando todos buscan ahora verme derrotado No creías en mi vida, no creías lo que hacía, pero mira ahora como te ahogas en la ambidia Muchos creyeron estar siempre a mi lado, pero sus acciones no se han alejado Porque uno nace y muere acompañado, no mentiras, sufre tu fracaso Me siento como hombre que camina en la muerte, y a su lado tiene una coraza que protege He bajado en mi infierno y he encarado a los demonios que colgaban en mis brazos Pero no bastaba con eso, y mira los ojos al amor del infierno Sin miedo, sin temor a nada, como puedes temerme cuando ya no tienes alma Él me dijo, prefiero darse un trato, para que tu vida no se quede en el asfalto Pero me he volteado, dándole la espalda, porque Dios ahora me fortalece el alma Sé, que ahora tengo enemigos poderosos, y si ahora muero, quizá luchen por mi trono Pero, no pierdo, de vista mi objetivo, y soy hombre fuerte, guerrero ha nacido Para guerrero ha nacido Para guerrero ha nacido Sigan creyendo Que vivo a seguir ahí en el lodo Esas personas que me abandonaron Suerte Ahora soy más vivo y más fuerte que nunca Gracias a mi familia Gracias a la madre de mi hijo Gracias, DJ G por la confianza Porque siempre traes los mejores beats Yeah Mr. Andrew Parapato Ha Salud Yo E Yo Yo